Esta canción se llama Vamos a darnos tiempo La dio a conocer José José hace muchos años Ustedes saben que me encanta la música de antes Este es un experimento que estamos haciendo Ya tenemos una maqueta para lanzar el próximo año Un sencillo con esta canción Con varios elementos actuales Pero este es un abrebocas en una versión acústica Esta canción la conocí gracias a una tusa Me enamoré y espero que a ustedes también les encante Vamos a darnos tiempo de José José Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que el momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez y otra vez ¿Por qué no me dejas que no me dejas que me vaya por un tiempo? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que el momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si tú me necesitas 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 Tiempo para saber si tú me necesitas